¡Hey mochi viajeros! Zacatecas es deslumbrante aún si viajas con poca lana. Que el dinero no sea una limitante. Quédate, toma nota y agarra tu mochila que esto se pone muy interesante. Y acá entre nos, es uno de los mejores lugares para pasar Navidad y Año Nuevo en México. Zacatecas la verdad es que ofrece mucho para pasar un buen rato y al ser patrimonio cultural de la humanidad por su belleza, su rica historia, sus tradiciones, su gastronomía y su importancia en el comercio de plata mundial. Por lo que ofrece muchas actividades especialmente culturales, aunque no son las únicas. Afortunadamente todavía hay actividades gratuitas que puedes realizar aquí en Zacatecas, por lo que primero te voy a compartir 5 de estas actividades. Al final, 5 atracciones con costo que no te debes de perder estando aquí en Zacatecas y consejos para que tus vacaciones te salgan aún más barato. ¿Sí hay güey? ¡El concurso se acabó! ¡Denle a ese hombre los 10 mil dólares! Sin más, estas son las 5 actividades que puedes hacer gratis en Zacatecas. Las callejoneadas se dice que nacieron gracias a que los mineros al recibir su pago y para celebrar que estaban vivos, salían a las calles a bailar, a cantar y a tomar mezcal. Y los barreteros con sus picos y cuñas al golpearlas pudieron dar origen y transformarse en los tamborazos de alegría por estar vivos. Claro, no podrías tomar mezcal si es que no pagaste, ¿o sí? Bueno, en realidad no sé, me dijeron que sí lo podría hacer, pero no me quise arriesgar, así que lo dejé de esa manera. Y en sí, las callejoneadas son una de las tradiciones más bonitas de Zacatecas. Se van deteniendo en algunos callejones y plazas para echar el bailongo. Eso sí, si es que no tienes dos pies izquierdos como yo, que ni un mezcalazo me los quitaría. Subir al Cerro de la Bufa es indispensable cuando vengas a Zacatecas. Es icónico aquí en la ciudad con su cresta rocosa. La iglesia de Nuestra Señora del Patrocinio y el viejo observatorio, que desde lo lejos se asemejan a una pequeña fortaleza. Fue un sitio muy importante durante la cuarenta batalla revolucionaria de la toma de Zacatecas, que hasta canción tiene. Y si me estás viendo desde México, seguramente cada 20 de noviembre habías escuchado esta canción, porque o ya salías de Pancho Villa o de La Velita. Díganme si no. Y es fácil acceder caminando desde la Plaza de Armas, cruzando el Callejón de las Campanas a través de las calles y escalinatas del Patrocinio y del Tanquecito. Siguiendo a derecho llegarás a la cima que lleva hasta el Cerro de la Bufa. Ya en lo alto vas a poder encontrar las estatuas de los líderes revolucionarios que estuvieron en la lucha durante la toma de Zacatecas. Por eso es que está ahí el Museo de la Revolución, anexo a la iglesia del Patrocinio que tiene su propia historia. He de destacar la salvación de un pequeño edificio en lo alto de la Bufa, que se llama el Observatorio, justo donde me ubico. Esto sucedió durante la Batalla de la Toma de Zacatecas, donde el General Ángeles decidió no cañonearlo, pues lo consideró innecesario al no servir de almacén de pólvora y municiones para los huertistas. Y honestamente es el mejor punto dentro de todo el cerro para observar la ciudad de Zacatecas sin ningún obstáculo a la vista. Tan solo chécalo. Y el siguiente es y no es un atractivo. Y ahorita te darás cuenta el por qué, pero eso no implica que debas de hacerlo a un lado, porque la verdad está muy bonito. Convertida en un hotel de clase mundial, la ex plaza de toros del siglo XVII anexo al viejo acueducto es un icono fotográfico de la ciudad, tanto de día como de noche. La entrada es gratuita siempre y cuando no haya algún evento programado en su viejo ruedo. Se puede pasear en parte de las instalaciones, y ya que si tienes presupuesto, no como nosotros porque estamos viajando mochi y viajando vara, puedes comer en su restaurante u hospedarte aquí. Sin duda sería una experiencia inigualable. Obvio, por pasear no te van a cobrar. Bueno, sí, si contratas a un guía certificado o vas a las callejones organizadas por las agencias de viajes, pero si solamente quieres admirar los edificios del centro de la ciudad, la verdad lo único que vas a gastar son calorías. Estos son 11 lugares que puedes descubrir completamente gratis entre los recovecos, callejones y plazuelas de Zacatecas, como lo es la Plaza de Armas. Obvio porque ahí verás el Palacio de Gobierno, el Callejón de las Campanas, la Catedral y muchos edificios más. La Plaza Miguel Ausa, por su gran cantidad de bares y cafés, donde podrás pasar un buen rato especialmente al anochecer. El Jardín Juárez, que como ves es muy bonito. El Arbolado Jardín Independencia, con su columna alada, donde casi siempre vas a encontrar un bazar de libros. La pintoresca Plaza de García al norte del centro. Quédate y descubre qué más conocer de forma gratuita. Y si te está gustando este video, regálame un like, comenta o suscríbete a mi canal. O la plazuela Enrique Estrada, que se encuentra a tres cuadras de la Catedral. De hecho es un punto que casi siempre está fuera de los guías de turismo, pero es un lugar muy bueno para poder observar el centro histórico en primer plano. Además, esta plaza está muy cerca de una de las fuentes más emblemáticas del centro, la Fuente de los Farolitos. Un lugar muy fotografiable que apunta cada farol a los puntos cardinales. Por cierto, como esta fuente hay muchas otras. Una de estas, sin entrar en polémica, se llama la Fuente de los Conquistadores, también en el norte del centro histórico. Ubicada en una cuchilla muy transitada. En cuanto a los parques, te recomiendo dos. El parque Sierra de Alica. ¿Te acuerdas de la ex plaza de toros convertida en un hotel que visitamos en un momento más atrás? Bueno, pues se encuentra muy cerca de él y del acueducto. Y es un buen punto para descansar después de una larga caminata. Y por supuesto, la Alameda. Un largo espacio arbolado y con cantera. Enmarcado con balaustradas típicas de esta zona del país, que puedes encontrar en otras ciudades como San Luis Potosí, Aguascalientes o Lagos de Moreno, que visité hace poco y vas a poder encontrar un video sobre esta ciudad en esta parte de arriba. Y por último, dos edificios civiles. Uno es el Teatro Fernando Calderón. De estilo renacentista, aunque fue construido en 1890. Y que ojalá te toque abierto para que puedas conocer su interior recién restaurado. Tiene muchísima historia, pero desgraciadamente en mí no me tocó verlo. Pero si a ti sí, ojalá y seas el afortunado. Aún así, si te tocara como a mí, yo te recomiendo que te tomes una foto en este lugar, que es muy bonito, tanto de día como de noche. Y el Mercado González Ortega. Que ya hablamos de él y fue construido en 1890 y es uno de los mercados más elegantes del país. Pero en una de las esquinas se encontrará el asado de bodas más asequible de los restaurantes del centro. Plato típico imperdible zacatecano. Y ahora toca hablar de las iglesias. Pero no te vayas porque regularmente cuando hablo de ellas la retención suele bajarse. Solamente te voy a dar tres que no te debes de perder. Para que esto no termine siendo un catecismo y terminemos como Homero. Obviamente empezamos por la catedral. Uno de los mejores ejemplos del barroco churrigueresco. Que si no lo sabes, este estilo de arquitectura es una mezcla sobrecargada del barroco con muchos elementos indígenas propios del México nuevo hispano. Está forrada de cantera rosa y es muy bella tanto de día como de noche. Su interior es algo austero producto de los saqueos y pérdidas que hubo en el pasado. Su altar es propio del siglo XXI. Pero hace mucho juego con los elementos artísticos del interior. Inclusive de hecho mi novio que me acompañó en este viaje me dijo que parecía sacado de algún videojuego. Pero una iglesia que no perdió sus elementos barrocos de época es la de Santo Domingo. Muy cerca de la catedral subiendo por el callejón de Veina. Tiene varios altares de madera estofada en oro. Únicos de Anzacatecas por el harto valor artístico. Y yo te recomiendo visitar esta iglesia si es que te gusta este estilo de arte. Ya que si no, aún así visítalo porque se encuentra ubicada en una plazuela de las más señoreles de todo el centro. Y la última iglesia que te recomiendo es del estilo que he visto que a mucha gente más les gusta, el neogótico. Además está forrada con cantera rosa, típica de la región, y posee un solo campanario, en aguja. Esta iglesia se llama la parroquia de Fátima. Y que creo que es de los pocos ejemplos del neogótico rosa en México. Puff, esto estuvo difícil Mochi Viajero. Resumir algunos de los atractivos sin costo de algunos de ellos que pasan desapercibidos en pocos minutos no fue tarea fácil. Pero, como viste Mochi Viajero, hay muchas cosas que visitar en esta ciudad de forma gratuita. Y pues aquí termina mi video. No es cierto, en realidad te voy a dejar un plus. Hay otros atractivos que puedes visitar que tienen un poco de costo, así como consejos de ahorro para que no te desfalques conociendo Zacatecas. Obvio, la mina del Edén no debería faltar. Si no la visitas es como si no hubieses venido a Zacatecas. Es tal vez la mejor bocamina hecha atractivo turístico de México. Con vagones para transportarse a su interior, un antrobar bajo tierra, exposición de minerales, y por supuesto, el paseo dentro de las galerías de la vieja mina que se cobró muchas vidas. Te contarán diversas historias como estas, y como fue que estas minas dieron vida a ciudades mineras como Zacatecas. Saliendo de la mina a unos 200 metros hacia tu izquierda vas a poder encontrar otro de los atractivos, el teleférico. Que comunica desde el Cerro del Grillo hacia la icónica Bufa. Hay cabinas con solos de cristal y cabinas estándar. Vale mucho la pena por las vistas que puedes obtener desde más de 80 metros de altura, y además, fue el primer teleférico de México. Hacerlo de esta forma, Mina del Edén, Teleférico de Ida y La Bufa, te va a ahorrar unos 150 pesos por persona frente a los tours que se ofertan en Catedral. Con la ventaja de ir a tu propio ritmo, tomarte las fotos que tú quieras con la calma. Y que además, personalmente prefiero sacrificar las pláticas sobre la historia de la toma de Zacatecas, para poder tomarme mi tiempo y estar sin prisas. Y los otros tres de los cinco atractivos que te digo son museos. El Museo Rafael Coronel es genial, ubicado en las ruinas del ex convento de San Francisco. Muy importante hacia 1590 por ser un punto para la evangelización de las tierras norteñas. Es un museo que ofrece una gran colección de máscaras de todo el mundo, traídas o hechas por este mecena zacatecano. El museo exhibe estas reliquias entre jardines, terrazas, galerías y restos del antiguo edificio dañado, por haberse convertido en vecindad y víctima de los despojos y demoliciones para la venta de sus materiales. El otro es el Museo Pedro Coronel, también es un ex convento, anexo a la iglesia de Santo Domingo. Guardan una gran colección de piezas donadas por el artista zacatecano, hermano de Rafael Coronel. Hay obras escultóricas y pictóricas de distintas culturas y épocas, por lo que puedes viajar incluso desde Grecia a la India, pasando por México en la misma vitrina. Y el último que te mostraré es el Museo Francisco Goitia, otro artista zacatecano más contemporáneo. Puedes entrar gratis a los jardines para tomarte algunas fotos, pero al interior del museo exhiben sus pinturas de arte moderno en lo que antes fue la casa del gobernador. Vale la pena visitarlo, al menos por las vistas que ofrece. Consejos de viaje Consejos de viaje Para hospedarte usa Couchsurfing, que es hospedaje de locales para viajeros. Solamente procura no hacerlo en temporada alta para que haya mayor probabilidad de que te puedan hospedar. Si no conoces de esta opción, te dejo un video aquí en la parte de arriba o en la descripción del video. Otra opción viene siendo Airbnb, afortunadamente hay muchos hospedajes aún económicos dentro del centro histórico, a la altura de la Bufa. Y además de estar bien ubicados, algunos de ellos cuentan con cocina, lo que es algo muy útil para reducir el presupuesto de viaje. En cuanto al transporte, procura hacerlo por Blablacar. Es muy fácil conseguirlos con destino en Zacatecas, ya sea saliendo de Aguascalientes, Guadalajara, León o San Luis Potosí. Pero si eres de otras ciudades, puedes utilizar las anteriores ciudades que mencioné como bases y de ahí llegar hasta Zacatecas. Otra opción también viene siendo Terrabus. Hay una conexión directa desde Ciudad de México hacia esta ciudad. Es bastante económica frente a las demás alternativas de autobuses que ofrecen en el país. Hey, esta opción sí te la recomiendo, pero no es tan directa. Sales desde el... Sales desde el Sams, Plaza Taona. No vas a encontrar alguna oficina o algún vendedor. De hecho, te vas a tener que abordar así directamente en el camión que dice Terrabus. Y el mismo chofer, de hecho, ni te va a cobrar. Porque al momento de que llegue a Aguascalientes, vas a tener que descender, pagar en la taquilla y volver a abordar. Y más o menos es una hora entre lo que baja, nace una parada y ahí pagas. Mochi viajeros y con Pancho Villa a mis espaldas me despido. No sin antes agradecerte que hayas llegado a esta parte del canal. Así que regálame tu like, suscríbete, comparte o etiqueta a la persona con la que quieres venir. Y claro, guarda este video para que cuando estés aquí en Zacatecas no se te olvide ninguno de mis consejos. Sigue siendo un semillero de experiencias. Nos vemos en el siguiente viaje. Chao.